Suspensión de exportaciones de carbón a Israel. Otro golpe a la Guajira. Con cifras concretas, María Fernanda Cabal dejó constancia en el Congreso sobre los efectos negativos que la suspensión de exportaciones de carbón a Israel tendrá en la Guajira. La senadora María Fernanda Cabal dejó una constancia hoy en el Senado de la República, manifestando su preocupación por las consecuencias económicas derivadas de la decisión de Gustavo Petro de suspender las exportaciones de carbón a Israel. En su intervención, Cabal destacó la grave realidad del departamento de la Guajira que Petro había prometido transformar a través de políticas que fueron fallidas y superficiales. La senadora detalló cómo, bajo promesas de cambio, el gobierno impuso un estado de sección sin fundamentos jurídicos claros y, ante el fracaso de sus iniciativas, terminó enviando a funcionarios corruptos como Olmedo López y Schneider Pinilla. Según Cabal, Eskens y otros involucrados han malversado más de un millón de pesos en contratos fraudulentos, afectando recursos destinados a proyectos vitales como el suministro de agua. Profundizando en los efectos económicos de la administración actual, Cabal criticó la reciente decisión de Petro de cesar las exportaciones de carbón hacia Israel, cuestionando. ¿De dónde sacará Petro los más de 450 millones de dólares que representan estas exportaciones? Cabal resaltó la importancia del sector del carbón en la economía local y nacional, aludiendo a las significativas contribuciones del Cerejón, que incluyen compras a proveedores locales por más de 260 mil millones de pesos y la distribución de más de 60 millones de litros de agua a comunidades en 2023. La senadora también hizo hincapié en el impacto social del sector, señalando que Cerejón empleaba a 12 mil 500 trabajadores el año pasado, de los cuales el 58% son del agua gira y el 12% mujeres. Cabal cuestionó. ¿Acaso esto le importa a Petro? La eliminación de empleos y la amenaza a las exportaciones de carbón hacia mercados clave como Israel no solo afectan a la Guajira, sino a toda Colombia. Los aportes del carbón en impuestos y legalías fueron de 10,6 millones de pesos el año pasado. ¿Cómo justifica Petro su estrategia de desmantelar una industria tan vital? Finalmente, Cabal criticó la postura internacional de Petro, resaltando su hipocresía al calificar a Israel de genocida, mientras mantiene relaciones con regímenes autoritarios. Es irónico y trágico que Petro denuncie a Israel mientras se asocia con Maduro y otros dictadores. Guautillo Guautillo